hola hola bienvenidos a mi canal de anis que en el día de hoy le voy a hacer una decoración de un que es de dulce de leche entonces ahora voy a empezar con el relleno de merengue aquí tengo ya la bolsita con merengue miren el merengue parece el chantilly un merengue suizo entonces siempre empezamos por esta parte de aquí porque estos cakes como no siempre me quedan en esta parte que es como un huequito entonces yo lo tapo primero con el merengue y después paso a hacer lo que es sellarlo completamente ok primero trato de sellar lo que es ese hueco ok ahora le pasamos le pasamos lo que es la siempre se me olvida el nombre de siempre se me olvida el nombre de estos y aquí como pueden ver ya está sellado lo que es la parte del centro verdad entonces ahora vamos a lo que es sellar el que hay completamente vamos a limpiar aquí y ahora empezamos lo que es lo que es el proceso de rellenar completamente el que hay vamos a llenar un poquito más de merengue porque no va a faltar este cake es de dos colores es en rojo y en azul con la espátula que siempre se me olvida el nombre de la espátula es la que hacemos lo que es rellenar primero en el centro para que quede completamente el cake relleno y no haya problemas a la hora de seguir el otro proceso que es la espátula pasársela por todo el cake para que quede liso entonces es así es menos trabajo que tenemos que hacer ok entonces voy a poner un platico o algo aquí para poner lo que es la manga y ahora con la espátula que no se me olvide el nombre vamos a ir lo que es dándole la vuelta primero vamos a pasarle con la primero con esta para que el merengue lo que es se vaya sabe se penetre bien a lo que es el cake después entonces le pasamos la espátula bueno 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 sellamos bien todo, que quede bien parejo todo aquí, pues ya ahora si cogemos la espátula y sellamos bien todo lo que es el lado parejo, afincamos bien la parte cuadrada ahí en esta base para que todo va quedando parejo ya estamos lo que es engalizado el cake ok entonces aquí seguimos con el alisado, le damos unas vueltas más para que la parte de arriba quede parejito y así va quedando amigos, bien bonito yo creo que ya está así, está bastante bien entonces quería pasarle, lo alicé bien pero le voy a pasarle esta cosita para que quede bien bonita vamos a ver cual me gusta más vamos a ver vamos a ver aquí ya le falta merengue, hay que volver a echarle un poquito más porque está quedando por aquí está quedando como ven aquí, está ya casi el merengue pegado ahí, entonces que vamos a hacer volvemos otra vez a echarle, vamos a seguirle, amigos no se puede dejar un quede así, mientras no importa volverlo a empezar, lo importante es que quede bien el cake entonces ahora lo que voy a hacer es que no lo voy a alisar bien porque al final le tengo que pasar lo que es la vamos a ver vamos a pasarle otra vez esto ahora sí que quede bien parejo desde arriba si no le salió bien no importa, otra vez se hace, eso no importa que tenga que pesar de nuevo siempre tenemos que tratar de cojar lo que es todo el cake para dejar marcas pero es imposible porque yo creo que si está bien entonces vamos a emparejar la parte de arriba tratar de dejarlo lo más liso posible, como ustedes saben el merengue es un poco más complicado para alisarlo pero siempre se puede, tal vez no tan 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 pero siempre se puede hacer algo yo creo que así ya está bien, entonces ahora tengo que hacer dos colores azul y rojo vamos a quitar el rojo y el azul ya aquí tenemos lo que son el rojo y el azul, los dos colores, ahora vamos a pasar lo que es la decoración de abajo, de arriba sencilla, como siempre sencilla, como siempre no pa lo quieren rojo y azul no pa 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 Pues aquí tiene, ya le puse lo que es azul y rojo. Ya le ha gustado el otro lado yo creo, mira aquí. Entonces aquí le voy a poner unas cositas de dos colores para que contraste uno de cada color. Esta es una, la tuya M, son dos M, una la que es más cerrada y la que es más abierta. Miren. Entonces arriba le ponemos Samurai. Ah, con ese me entró. Yo, yo, yo. Ya, no, 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 no. No, no? No, no, no. No. No, no, no. Número. Ya, nos vemos. Bueno, no, no. El samurái, que le pondré aquí, que le pondré aquí porque es una cosa, voy a poner un poquito de brillito, lo que es rojo, el brillito rojo, esto es azúcar, esto es azúcar, esto es azúcar de color, veamos que sencillito, vamos a echarle también el merengue para que haga un contraste ahí, azul y rojo, haga un contraste el azulito con el rojo, vamos a ver que lo hacemos aquí arriba para hacerle alguna cosita más. Un contraste. Un contraste. Un contraste. Pues así queda amigos, así quedó el cake, pero un cake sencillito, fácil de hacer, eso es todo, espero les haya gustado, si les gustó como siempre denle like y suscríbanse a mi canal, un besito para todos y hasta un próximo tutorial amigos, bye. 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 Bye.